Mi primera semana en Lidl fue de prácticas, estuve tres meses de prácticas, empecé en el almacén y después ya me subieron a administración. Me dieron la oportunidad de desarrollarme y eso me encantó. Mi primera semana en Lidl hubo mucho trabajo pero gracias a las personas que me enseñaron y me acogieron súper bien pude llegar a aprender, pude llegar a progresar y a día de hoy seguir aquí. Mi primera semana en Lidl fue bastante intensa pero decisiva para quedarme aquí. Mi primera semana en Lidl fue muy bonita, muy intensa pero tengo muy bonitos recuerdos de ella. Mi primera semana en Lidl fue una locura, nunca había visto tanta actividad junta. Mi primera semana en Lidl fue en la delegación de Barcelona, empecé allí la formación. Lo primero que me llamaba la atención sí que fue que todo el mundo aportaba todo tipo de ideas, desde mozos, asistentes, responsables y se tenían en cuenta. Mi primera semana en Lidl fue de formación y lo que primero que me sorprendió fue que era de lunes a viernes, con el fin de semana libre y empezaba ya luego el rodaje en tienda al lunes siguiente. Te daban todo, era toda la información, los horarios, con mucha interacción, con quién tenías que estar, impresionante. Tengo muy buen recuerdo y fue ya hace 9 años.